Noche distinta en Moto Café, por supuesto que llegué con mi Honda Twister y con mis cubiertas Michelin, que no me dejan tirado. De fondo vemos muchos chicos jugando al fútbol, la pasión de multitudes, vamos a ver si se conecta el fútbol con las motos. Como dije bien, dejé mi Honda Twister, aquí vemos una Vespa, porque la Twister queda en la entrada, la Vespa la dejaron meter aquí adentro de tener coronita. Vamos a preguntar a ver si juegan bien al fútbol, si les gustan las motos, y vamos a ver si yo, el turco, se pone en los pantalones cortos y tira alguna magia de esa que tiraba cuando jugaba en Racing. ¿Lo vas a vivir todo dónde? ¿En Moto Café? ¿Dónde va a ser? Vemos aquí a los muchachos como si fuera un vestuario, ya entrando en calor. Escuchame, entras en calor así para ir a bailar, para jugar al fútbol. Bueno, uno hace lo que puede. ¿De qué cuadro sos? Independiente. De independiente, ya empezamos mal, pero no importa. ¿Te gustan las motos? Sí, sí, sí. ¿Moto, fútbol, se conecta por algún lado o no? Sí, un poco, yo creo que son dos satisfacciones lindas. Ahí está, muy bien, mirá que serio que se pone. No, a mí me parece que sí. Vamos a ver los amigos, si juegan bien acá. ¿Qué hacés con la camiseta de Alemania, flaco? Me gusta la cultura futbolística. ¿Un día al 90? No, no había nacido. No habíamos nacido, no seas mentiroso. ¿Cuándo naciste? 91. 91, bueno, por eso tenés esta camiseta, porque en el 90 nos dejaron afuera en la final. Por eso, yo soy el 91, no lo vi. No lo sufrí. ¿Lo viste, pero no te contaron? Sí, pero no lo sufrí. Bueno, decime el puesto que jugás acá al fútbol. Defensor. Defensor, ¿vas al hachazo? No, yo soy defensor lírico. Defensor lírico, muy bien. Este es un programa de motos. ¿Te gustan las motos? Sí, me gustan. ¿Más las motos, las chicas o el fútbol? No, el fútbol. No te va a ser vivo, ¿eh? ¿Fútbol, chicas o motos? ¿Qué podios hacemos? Chicas, fútbol, motos. Este no se le entiende nada. Vamos a ir acá con los muchachos. Escúchame, antes de entrar, tomando alcohol. Y para hidratarnos un poquito. Para hidratarnos un poco. A ver, acá estoy que estás tomando mate antes de entrar. Chame, flaco, mate. Aquel es lírico, le canta el oído a los jugadores y yo le doy abajo. ¿Vos de qué cuadro sos? Yo de San López. Este es un programa de motos. ¿Alguna experiencia en motos? No. Mentí, me le montí. Entonces, sigamos. A ver, acá los muchachos. A ver, acá. Acá me contaron que a vos te gustan las motos. ¿Es verdad? A mí me gustan las motos. Me gusta manejar motos. ¿Epa, y qué moto tenés? Una Ninja 600. Este que se es. ¡Epa, bien! ¿Por todos lados viniste acá con la moto o no? No, acá no. ¿Qué hacés? ¿Por qué no? Y porque me trajeron. Ah, te trajeron. Me hagan chido. Ahora te pregunté y te reíste mucho. Te dije, ¿la chica también te gusta? Sí, seguro. Sí, sí. Como a todos. Es rara la entrada en calor. Vemos a alguno chupando, otro tomando mate. Uno con la computadora, no se entiende bien. Y vos sentado estás medio fachita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás tan otra. Se duerme. Vos, hinchazan. No, eso te esquivo. Este con la pelota. A ver, ¿vos jugás bien o no? Juego, intento jugar. Intentás jugar. Corré, nada más. Sí, sí. Corré. Ahí uno me está invitando a jugar. A ver, seguime, seguime, seguime. ¿Ustedes me invitarían a jugar con ustedes, de verdad? Ni ropa tenés. Pero alguno, siempre hay una remera de más. ¿Si te prestamos, jugás? Si me prestás camiseta para dar botines también, porque si no, no juego. Yo soy estrella. Yo juego descaso y te doy los míos. ¿Jugás? Juego, entonces. ¿Compromiso asumido? Compromiso asumido. Parecemos ese José, ¿no? Esto es Moto Café. El turco se va a poner la camiseta y va a jugar al fútbol. Yo estoy listo para entrar a jugar. Muchos jueguitos, ya empezamos. ¿Estás animado o no? ¿Arranco o no? Dale, ya empezamos. Bueno, dale, vamos. Esto sí que es realmente transpirar la camiseta, no doy más. Mi etapa futbolista quedó muy atrás. Por eso me voy a seguir recorriendo con mi onda Twister la noche de Buenos Aires. Y sin duda lo mío, más que nunca, son las motos. No, no, no.